Con esta articulación, con este trabajo mancomunado, estamos presentando obras fundamentales que tienen que ver con poder sentar las bases de lo que es nuestro proyecto de gestión. Estamos comenzando a poder hoy tener la red primaria cloacal, tener también con el refuerzo Avellaneda la red primaria de agua potable, que nos va a ayudar a tener mayor presión a los vecinos de Quilmes. Hoy vengo a agradecerle al presidente Alberto Fernández que tuvo la decisión no solamente de poner el agua y el saneamiento cloacal en la agenda de la alta política, sino en el presupuesto. Pero además pusimos nuevamente en marcha las obras de refuerzo Avellaneda y de la obra primaria cloacal, que estaban paradas, pero hoy es un nuevo inicio porque no vamos a parar hasta que cada vecina y cada vecino de Villa Itatí, del Barrio Azul y de cada barrio que no la pasa bien, al menos en el área metropolitana que es donde nos toca, tengan agua y cloacas. Tenemos a varios sectores del Estado provincial, nacional y municipal trabajando en conjunto para que aparezca el financiamiento, para que aparezca el proyecto, para que la obra se haga y para que la obra se termine. Es un compromiso permanente para que al ritmo mayor posible y aunque lleve mucho tiempo, revirtamos de estructura, que se haga de fondo las condiciones tan injustas de vida de una parte de nuestro pueblo. Lo que venimos a decir es que cumplimos el compromiso que hicimos, que es terminar todo lo que quedó inconcluso y seguir avanzando más allá y que todos ustedes, quienes representan sus barrios y a través de ustedes a todos los demás que están en condiciones que no deberían existir, bueno, se les vaya mejorando la vida. Muchísimas gracias. Gracias.